Ahora, mira, le quedaba bien grande, ya le queda bien, hola chiquitín, hijo, ven que te tomo una foto con Rosquita, ándale, es día del abuelo, tómate una foto con Rosquita, a ver, a ver sonrían Hola, sonríe Abraham, muy bien Bueno, pues me acaban de batear del casting de Volaris en Esperanza 772, primero me dijeron que podía hacerlo y luego que siempre no, porque no estaba en perfil ejecutivo Lamentablemente para mí, pues miren, no traigo, efectivamente no traigo vestuario de ejecutivo, pero yo sé que de ejecutivo me veo muy bien Bueno, ni modo, es un consejo que siempre, siempre lleven su vestuario, yo como no traje tanta ropa a la ciudad, pues no pude ir de ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, vamos al siguiente casting de Caliente, a ver qué tal 36 pesos por usar 10 minutos y cachito la bicicleta de Uber, me hubiera salido más barato tomar un carro, creo Y este, la dejé aquí sobre esto, sobre el camellón, espero que no haya problema después, porque no dice dónde se tiene que dejar Todo dice que no en rampas y no en banquetas, pero bueno, ahí vi unos pationes del diablo y ahí lo dejé, espero que no haya problema Está cara la bicicleta, está cara Otro día más en la Ciudad de México, tirando papaya con el gran Manuel Jiménez Fraire, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es el efectivo? ¿Fraire? Jiménez Fraire Jiménez Fraire Oye, este año ha estado poca madre, amigo, para ti, a ver, dime, ¿en qué has participado? Wow, pues he tenido la oportunidad de hacer cosas chidas Muchísimo corto en japonés, ¿no? Lo más reciente, un cortito que se llama On the Way On the Way On the Way, sobre el camino Ah, On the Way On the Way On the Way On the Way, no seas güey On the Way, güey Sí, este, eso estuvo muy chido Ah, güey, qué chido, ¿y qué más? ¿Qué viene? Pues viene, he hecho algunos casting y tú sabes, ¿no? ¿Películas? Películas ¿Series? Series, este, estuve en El Prisionero Número 1 La Doña La Doña La Doña De Argos De Argos Decisiones, que vuelven decisiones Decisiones, yo estuve en dos decisiones Ahí conocía a Juan Alejandro Ávila, que tuve el honor de verlo esta semana Y que lo voy a ver la otra también Qué chido Voy a presentar a nuestros pequeños Sí, mi compadre Ah, qué chido Pues sí, hay muñecos precisos, aquí ando con una celebridad caminando por el monumento a la revolución Si no lo conocen, vean la película del más buscado o el charro negro ¿Sí, charro negro? No, mexican gánster Mexican gánster, ajá, es eso, mexican gánster Ahí del lado de Tenoch Huerta, ven a mi camarada acá, con el que ha estado Van a ver cómo se rifa bien, cabrón Ay, 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 ay Y eso, días en la ciudad, he aquí, I'm back El día de hoy estamos en la Marquesa Después de tanto tiempo Con la abuela Con la abuela Esther Hola Bienvenimos a la reunión anual de la familia de la abuela Esther Que es Gómez ¿Qué? Álvarez Álvarez Estamos en la Marquesa ¿Qué estás viendo, hijo? ¿El papalote? ¿Dónde está el papalote? Ah, sí, hay un papalote, ¿verdad? Estamos en la Marquesa, hijo Sabes que aquí es un lugar donde hay muchos ¿Cómo hace el caballo, Abraham? ¿Quién es Caramelo? Él Acarícialo Acaricia Caramelo Eso Ay, qué bonitos ¡Qué bonitos! Isabel, ¿te gustó? Mira Eso Acá Espera, espera 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 ¡Suscríbete!